como están este es mi blog de mayo mayo es un mes que me sienta agradable es como que si arranca el frío eso no me gusta el frío pero hay algo de mayo que está bueno ahí es el mes es el mes taurino digamos por excelencia no todo mayo es taurino pero la mayoría y yo tengo ascendente en tauro igual a que me importa hola gachi pachi si jonathan perdón permiso hola jonathan se me sentó en la falda como siempre hace y acá está su cabecita este es un mes donde voy a estar componiendo 10 canciones los primeros días días de mayo ya lo estoy haciendo y es una producción propia donde estoy está buenísima la claqueta me estoy proponiendo componer 10 canciones los primeros 10 de mayo y es un desafío tremendo porque siento que bueno mi creatividad no fluye tanto todo el tiempo es un tema es un tema pero hay algo de también prender el radar y prender la de prender la máquina no y de decir bueno voy a igual a hacer el ejercicio y hay algo que sí se destraba en la creatividad que es como que prendes el radar estás más pendiente de ideas estás más abierta a ideas a que aparezcan ideas nuevas y de a poco creaslo o no creación o van apareciendo por más sean buenas malas no importa y entre que yo tengo ser ese radio trabajo cada seis o siete malas ideas surge una que digo para a mí esto me hizo acordar a mira en lugar en colegiales nada que ver voy a saltar con cualquiera pero bueno esto es tipo libre usted tiene que dar un guión no hay lugar en colegiales que se llama a tres puntos mira eventos es el peor nombre que leí en mi vida acá sale mi parte hater y por ahí la gente de a eventos es un amor pero es sin que a mira no a eventos es increíble ese nombre o sea esa persona no lo pensó ni dos minutos o por él la pensó muy bien porque claro claro es el anti marketing pero a la vez es el mega marketing porque claro que linda luz que hay no estoy un poco y de hoy estoy un poco distraída si tipo distraída a mirada eventos claro pero como no como no recordar eso porque cada cuánto decimos a mira decimos todo el tiempo o pronunció no sé es un tema generacional para los centenials que estén mirando los sumers generación zeta ni idea que ustedes dicen que dicen ustedes no sé hablar bueno este es el mes de mayo y así arranca estoy probando una cámara nueva que está muy linda y vamos a ver si me funciona les gusta mejor o peor que el mes anterior aquí no importa por mes en tierno hice intro bueno vamos mejorando el formato bueno este es un aspecto de mi vida que no muestro mucho es como qué porque claro no todo tiene que estar en redes sociales pensaba eso recién porque tengo que mostrarlo no pero ese aspecto de mi vida muy real hasta y sin aire yo entreno en funcional tres veces por semana empecé hace varios años pero de manera así bien disciplinada y regular desde el 2020 desde la pandemia y bueno hago desde nueve menos cuarto a diez menos cuarto lunes miércoles y viernes y tengo un grupo con el que nos juntamos ahora los lunes no estamos juntando entonces hago sola pero tenemos un grupo que está buenísimo contamos en una plaza y lo que me costó al principio la la disciplina de levantarme y ir pero saber que hay un grupo a mí me ayuda muchísimo para quienes quieren están escuchando y quieren en algún momento agarrar la rutina de la gimnasia que es re difícil o sea es yo no soy hay gente que lo tiene como muy innato esto de levantarse temprano hacer ejercicio yo no lo tengo innato si fuese por mí me quedaría en la cama creo que la mayoría igual pero es real es muy real que el cuerpo lo agradece la sensación es linda después de haber hecho la sensación de ahora que tengo ahora además de que tengo sed es que qué bueno que lo hice como que si hay algo que hice hoy por mí fue esto y el resto del día es trabajo estar en la cabeza trabajo 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 pero pero lo de lo del cuerpo lo de poder ocuparme algo para mí es increíble es como que no puedo hablar pero nada me pone contenta tener esto esta rutina y cumplirla ¿no? y cuando no la cumplo me siento mal como que digo ¡ah! porque se nota, se notan los músculos se nota se nota digamos que que hay un trabajito no soy súper no apunto a tener grandes músculos ni todo re fit ni ser de esas personas fit de gimnasio no, ni de crossfit tampoco con el funcional con hacer algo con mi cuerpo ya estoy bien también suelo hacer yoga con una amiga que la amo que es Nicole una genia total si la quieren buscar en instagram se llama arroba luz vincular es una crack y yoga también me hace súper bien bueno esas son cosas que no muestro en redes mucho que son realmente muy parte de mi vida y mi mamá por ejemplo nunca hizo gimnasia en toda su vida hasta que cumplió 36 siempre lo cuenta nunca movió un dedo siempre fue muy mala en gimnasia eso mi mamá es bueno no, pero a los 36 dijo basta empezó a ir al gimnasio y desde entonces nunca dejó de ir y tiene 74 así que nunca es tarde una capa mi mamá sigo haciendo 3 veces por semana es una crack así que yo si es un aspecto de mi vida que no voy a abandonar que no quiero abandonar porque realmente mejora mi vida en general por ahí a simple vista no se nota tanto o sea no lo siento tanto de que mejora mi vida porque si me pongo a pensar a nivel ánimo estado de ánimo en general como a nivel sensación con mi cuerpo a nivel como no sé cómo decirlo es como un plano más allá del mental no sé es lindo es lindo es lindo poder hacerlo la verdad se siente bien siento que algo hago por mí si hay un día que por ahí no fui más productiva pero por lo menos hice gimnasia digo algo hice bueno buenos días ay ese flequillo recién cortado hoy es 16 de mayo es el cumpleaños de Dimas mi sobrino y ahijado también crack total Dimas es un personaje total y lo amamos hoy es un día es una semana muy especial porque hoy voy a estar tocando en la pregala de los premios Gardel lo cual me encanta nunca toqué en los premios Gardel esto es la pregala que quiere decir que es previo a los premios pero es cuando básicamente va toda la industria porque en la pregala se entregan casi todos los premios después en lo que es tipo lo de televisión ahí se entregan 10 premios creo y en la pregala se entregan muchos más premios bueno entonces ahí voy a estar tocando y no toca nadie más que yo entonces es como me encanta me encanta que me hayan invitado y me pone de buenas así que estoy yendo ahí y va a haber mucha gente de mi ambiente y de la industria de la música y qué sé yo entonces estoy un poquito intimidada me da nervios me da nervios de hecho hoy ya estaba practicando con la guitarra en casa es una canción lo cual cuando tenés que tocar solo una canción decís ah bueno solo una canción no pero una canción es ni entraste en calor con una canción es como re se pasa así y es como ya sale todo en frío más o menos pero bueno voy a ir con la mejor es por qué voy a tocar por qué de mi disco Selva del último disco y es una canción guitarra y voz ahí power así que vamos a ver cómo sale así que bueno eso hoy mañana miércoles 17 que es el cumpleaños de mi hermana Maya muchos cumpleaños esta semana Maya le mandamos un beso enorme no sé si está la mirando esto Maya pero también la amamos Dimasi Maya aguante Tauro y qué estaba diciendo ya me fui me fui se marchó chao se fue se fue el pensamiento mañana mañana voy a abrirle el show en el Luna Park a Melendi Melendi de España lo cual espectacular también es como mañana toco en el Luna Park es un flash además mañana es sola es sola con mi guitarra la lupera la gente entrando siempre abrir un show es un desafío siempre es como no te vienen a ver a vos entonces siempre es un ves a la gente entrando en cualquiera mirando los teléfonos y no importa no importa porque vos tocas y hay gente escuchando más en un Luna Park que hay tanta gente entonces es lindo es lindo es como siempre son experiencias que curten sería te desarrollan te hacen crecer te hacen como eso te hacen crecer me parece te enseñan públicos que no tienen a ver son los públicos que hay que aprender a conquistar esto en su momento me lo contó Kevin Johansen que cuando él vivía en Nueva York Nueva York fue una gran maestra yo viví solo un año pero él vivió 10 y me dijo es una gran maestra porque tenés muchos de esos públicos en Nueva York ay Nueva York en Buenos Aires también pero muchos lugares en los que vos vas y la gente no te vino a ver a vos son grandes maestros esos lugares porque ay que lindo como da el sol ¿no? estoy muy estoy muy ADD hoy estoy muy como estoy con una energía muy un poco nerviosita bueno es como la ansiedad de tocar ahí tengo el traje ahí atrás me voy a poner un traje verde que me encanta bueno ¿qué estaba diciendo? este es el vlog más más falopa que grabé bueno entonces estoy diciendo esto estoy yendo Silvina ¿qué sustancias tomás? les prometo que ninguna o sea posta que mi única adicción en mi vida es el azúcar y lo corté los últimos los últimos ocho días así que bueno ¿qué estaba diciendo? no estaba diciendo que Melendi en una parque espectacular Melendi no lo conozco en persona me imagino lo voy a conocer el miércoles mañana el jueves hay un evento de Sony porque la convención de Sony de Latinoamérica este año se hace en Argentina entonces también voy a eso lo cual es lindo porque es saludar a mucha gente de Sony que conozco a muchos artistas a mucha gente con la que trabajo y es lindo eso si es lindo está bueno y el viernes tengo un evento a beneficio con las Bocat que son un trío espectacular si no las conocen busquen Bocat con B corta que son lo más eso eso es mi semana a veces yo tengo semanas que no pasa nada que realmente es como ay tengo mucho tiempo libre qué horror o sea lo admito y me agarra culpa de Silvina no tenés vida no tenés trabajo no tu vida no tiene sentido como que entro en esa cuando cuando tengo esas semanas medio inútiles pero a veces tengo semanas como esta que laburo todos los días no paro y agradezco ¿no? y o sea mi vida es medio así va y viene ¿no? es como y creo que parte del desafío y y hay gente que se puede identificar con esto cuando tienen trabajo no sé si freelance es la palabra pero cuando manejas tu propia agenda tus propios horarios y que hay meses de mucho laburo y meses de poco es aprender a manejar esa ansiedad yo no tengo un 9 to 5 no, no tengo un trabajo de oficina fijo donde hay un horario fijo de nuevo hay semanas donde no paro como esta que me encanta porque soy pero hay semanas que estoy como que mi vida no tiene sentido así que es aprender a navegar este tipo de vida ya hace años que la tengo y es aprender a navegarla bueno desénme suerte después les voy a estar mostrando todo lo que voy a estar haciendo acá estamos en el backstage del Vorterix estoy entrando a probar sonido miren que lindo como armaron el escenario acá vamos a mostrar el escenario bueno acá voy a estar cantando frente a muchos artistas y gente de la música argentina acá estamos en el camarín del Vorterix me estoy terminando de maquillar me comí una ensaladita yo no soy de comer ensalada admito que no es mi plato preferido de la vida pero antes de cantar por ahí está bueno está bueno algo no tan pesado aunque yo soy de comer coicos antes de cantar pero ahora me estoy cuidando bueno acá estamos este es el camarín del Vorterix mirá que lindos sillones de colores nos han tratado muy bien buena comida mirá miren el detalle estas cosas yo las valoro mucho las valoro mucho por ejemplo el detalle de que me han traído jengibre y limón para el té con miel o sea no existe espectacular me parece increíble acá está el señor manager Agustín mirá ¿qué es esto? ¿qué es este lujo? ¿me aplicás? muy neo ¿no? muy simuladores smith neo matrix no cualquiera escribí matrix hace poco ya yo tenía chaman a ver te vamos a preguntar iba a dar vuelta a la cámara y me di cuenta que te tengo al lado ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¡eh! paso ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? uff la ñoñada pueden ser cinco cosas pueden ser cinco ¿qué es lo que más me gusta de tu trabajo? la nerdeada esa es una una dos es re de personas es de vínculos bien es de vínculos bien full de vínculos eso te encanta tres música bueno más la música claro cuatro ¿se puede repetir? la ñoñada por dos no hay reglas en la respuesta no hay reglas no esa es mi top tres top tres fuerte me encantó espectacular otra pregunta de acá a diez años ¿qué te imaginás haciendo? uff de acá a diez años me puse dip me puse dip vos pensá mientras yo les voy a mostrar estas botas ¿qué más? aprovechamos miren las botas que tengo ¿no están re lindas? espectaculares bueno listo la pausa se terminó ¿qué es lo que te imaginas haciendo en dos mil treinta y tres en dos mil treinta y tres en dos mil treinta y tres Chambon Music va a ser muy grande espectacular Chambon Music va a ser muy grande internacional cien por ciento global cien por ciento global global ajá en el año número cinco nos vamos a a oriente wow a Corea a Japón a Corea y si vas a Japón ¿puedo ir? sí, obvio bueno espectacular bueno en diez años vemos este video en diez años porque en YouTube YouTube seguirá vivo en diez años así que ay esta uña no me la pinté acabo de cantar en los Gardel y si no fuese por ellos dos yo no sé qué haría feliz viernes acá estoy con fatiga vocal fatiga vocal es como que suena bien el término acá estamos anoche fue la fiesta de Sony de la convención de Sony la verdad que estuvo muy buena saludé mucha gente me divertí pero fatiga vocal eso por no llevarme mis tapones sí totalmente esta semana ha sido tan intensa Luna Park lo de Sony hoy toco para el evento beneficio con las Bocat y con Mary Granados y Pablo mis semanas no suelen hacer así tan cargadas si lo fuesen no tendría vida hoy es 19 de mayo voy a grabar cuerdas para los acústicos de selva con Mate Rodó amo amar amo amar amo amar amo grabar cuerdas me pone de buenas grabar cuerdas es algo que me encanta es magia las cuerdas son magia especialmente bueno en Buenos Aires hay muy buen nivel de cuerdas eso también que quiere decir que hay muy buenos músicos que tocan violín viola cello bueno cuerdas sección de cuerdas de una orquesta hay muy buen nivel así que siempre es un placer siempre lo disfruto mucho ahí les voy a mostrar acá estamos en 0618 grabando en colegiales con Mate les voy a mostrar lo que es esto lo que son estas cuerdas espectaculares esa es la sala de control y vamos para el live room donde están las cuerdas cuartito de cuerdas G F F ah F vale entonces esta sería la negra 1 3 y 2 2 3 2 2 3 2 3 Acá estamos por grabar Van a grabar las cuerdas Algo que me parece re fundamental A la hora de Convocar un grupo de gente grande En una producción Es que siempre haya Morphe O sea, para mí es fundamental A veces la producción se ocupa Depende de cuán grande es la producción Esto es una producción no enorme O sea, está Mate Rodó como productor Está Mati como arreglador Y estoy yo O sea, en realidad nos somos un montón Y le dije a Mate a la mañana Che, pensaba llevar algo para comer Porque si no paso yo Me dijo, ah, qué genia, dale, pasá Entonces fui Por unas facturas Y unos sanguchitos de miga Esto parece una huevada Es una huevada Pero para mí cambia rotundamente el humor De las personas que trabajan con vos Si vos vas a un lugar Y sabés que van muchas personas a trabajar Tiene que haber Morphe Tiene que haber algo Porque si no Yo como sesionista Como cantante Cuando llego a un lugar Que no hay nada Y son varias horas De grabación y de trabajo Es como Como que Así que Eso es algo Es un tip Que en algún momento Lo incorporé Y me parece que siempre garpa O sea, agradeces Digamos Del lado Del lado De la música Bueno, como decimos Como se abre y se cierra En arreglo Viste Todo el tiempo abre Viste Eso Me encanta Un, dos Un, dos Tres E Acá estoy terminando de grabar Hoy Día de grabación Largo Pero muy Copado Esto es gran parte De mi vida Gran parte de mi vida Es levantar soretes Y acompañar a las criaturas Yo los paseo sin correa Porque Don Es un gran Amaestreador ¿Cómo se dice? Es un gran Gran educador de perros Es impresionante Hay gente que se me enoja Cuando los saco sin correa Lo que pasa es que La vena mía Mía Ahí está mía 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 No, viene el otro El otro sí es fiel Hola, ya no están Me ve Migo que esta perra Es más buena Esta perra es más buena Y piensan Que es un pitbull Que claramente no es Es una especie De dobo Argentino Mezclado con algo más Dogo callejero Es más buena Es más buena Que el pan Y la gente la ve Y se asusta O claro Lo ven a este chiquitito Este chiquitito Nos da miedo Pero en realidad Más cabrón es Jonathan Jonathan, me damos A ver No, son los dos buenazos Pero Mía Es más buena Y piensan que Va a atacar La gente la ve Y le tiene miedo Sí ¿Viste lo que son? Hola Acá llegó el momento Menos romántico La cuestión Porque pues Sorete Entonces usamos Estas bolsas Que son biodegradables Están hechas Con maíz Huelen a maíz Totalmente Biodegradables Bárbaras Y No contaminas El medioambiente Y levantas Los oretes Creo que Cuando entran En contacto Con el agua Se empiezan A desintegrar Entonces Desenme suerte Bueno Mayo ¿Qué les puedo decir? Mayo fue un mes De muchas cosas Y fue espectacular Fue un mes De Tocar De grabar De Estar en familia De Muchos cumpleaños De De hacer un detox En mayo Yo empecé A Tratar de Habituar La cuestión De meditar a la mañana No lo estoy logrando Todas las mañanas Pero ahí voy En el camino de En mayo hice Las 10 de mayo Hola ¿Sinatan? 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 Hola ¿Sinatan? Hice las 10 de mayo De De Mayo Y terminé con Marcela Morelo Increíble Increíble Todo Todo El mes de mayo Fue muy lindo Estoy muy agradecida Me doy cuenta también Mirando mis videos Que Que muchas cosas Me olvido Que pasaron hace poco Digo Wow La verdad que Abajo del escenario Que es la mayoría de mi vida La mayoría del tiempo Que yo paso en mi vida No es arriba del escenario Obviamente Es abajo Y me encanta Poder mostrarles Aunque seamos 3 En este canal No importa Me encanta Poder mostrarles Lo que es mi vida Un poquito más De mi vida Real Sin maquillaje En mi casa Con los animales O yendo a los lugares En el auto En el auto Yo paso mucho tiempo Porque yo vivo Lejos de la capital federal No tan lejos Tampoco Pero sí ando mucho En mi auto Y Es lindo poder Mostrarles mi vida Más allá del escenario Y más allá De lo que aparentan En las redes Como que hay Todo regla amoroso Y mis pensamientos Y lo que se me va pasando Por la cabeza Bueno eso Eso es mayo Espero que lo disfruten Mua